Música 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 ¡Suscríbete al canal! Si tú no eres el mitlo, no mames, ¿qué está pasando? ¡Chulo, cholo, me tocó! ¡Chale! Las pantallas personales de cada persona podrían ser consideradas señas particulares. Uno a uno, en diminutas gotas, cayendo en un punto exacto, en miles de millares, podrían destruir tu mente y su castillo. Eso me lleva a las millones de batallas que tú tienes, las cuales se me hacen algo peculiares. Y me generan dudas, digamos, existenciales. ¿Qué espero tú me aclares? Si eres el gran enigma, ¿por qué te resuelves tan sencillo? No que acatares mis leyes a la perfección, adivinarías la gravedad de mi movimiento. Nosotros creemos que tú tienes miedo al libre pensamiento. Mi vendaval, bocal, hace temblar tu estructura caliente de cimientos. ¡Qué siniestro! Esta batalla para ti es exigirte en tu existencia, sacar tu incongruencia, terminar con mi existencia, sacar todo tu arsenal irical para mí, es mero esparcimiento. El tsunami de tus lamentos no puede inundar más la montaña y mucho menos alcanzar mi templo. No te miento, en ti veo la calamidad, a la calamidad, a la tranquilidad que traspasa un rapper al querer intentar ser violento. Y si miento, si eres mejor que yo, que se venere el oxígeno que respiramos en el lugar en este momento. Todos inhalen, exhalen. ¿Ves pendejo? No estamos en las puertas del infierno, seguimos en el evento. Es tan majestuosa la vida y tan mísero el segmento. No tengo ni la más mínima duda ni el mayor remordimiento. Yo provengo de donde los cabos se alcan como masa para matar al único sargento. Chale, chale. Te excedes de terquedad, pero careces de talento. ¿Por qué vas tan lento? En serio, vas muy lento. La gente vino para ver cómo nos desangramos por dentro y mi intelecto está en modo entretenimiento. ¿Por qué vas tan lento? Observa por la ventana, vas tan lento. Ha pasado tanto tiempo que en el lago los cisnes ya hicieron un monumento. Te siento. En serio, te siento. Chale, chale, chale. ¿Ustedes conocen al chale? Al chale, ¿contra el que vamos? ¿Contra el que vamos? El chale no creo que estamos peleando. Bueno, pero a ver qué importa, sea lo que sea, lo que sea, tú ponlo en mis arte. Luisa Leña era una pendeja por no saber que tú eras clarke. ¿Tienes problemas de personalidad? Yo sé que a veces las cosas sin querer se parten. Los supereventos son muchos y si a tu capa no la ponen en flyer, tus mallas no parten. ¿No te gusta el azul? ¿No hace que tus ojos destaquen? No te preocupes. Cada día de género a tu superhéroe. Mira, aquí tienes un nuevo antifaz. ¿Quieres un par? Ten. A ver, ojalá, no te lo sé. Última. A base de desangre sus cabezas marquen. No generen guerra ni aunque tengan un tanque. La falta de conocimiento es una comezón que es imposible que se rasquen. Disculpen ustedes, ¿ustedes conocen al chale? ¿Saben por qué? Porque su sentido común se aventó al río y se formó un estanque. Rangua. Y ese fue el Rangua del área de Berbaltera. Con todo micrófono, date. Y esto dice así. Yeah, yeah, yeah. ¿En dónde estaba esa banda loca? ¡Druuuuue! Yeah. ¿Va a ser proche de la puta casa aquí en la lata? ¡Dia! Pues, yo venía. Yo venía muy bien. Tranquilo y elegante, tal cual como soy. Con esa figura que me caracteriza. Pero no vi al puto de Lari. ¿Acaso tú? ¿Acaso tú? ¿Acaso tú? ¿Acaso tú? Nadie lo vio. Yo me pregunté qué pedo y esta fue mi respuesta. De tu respuesta. Va, ahí va. Ahí va mi respuesta. Ahí va mi respuesta. Ahí va mi respuesta. Oh, sí, 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 sí. Oh, sí, 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 sí. Oh, sí, 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 sí. Oh, sí, 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 sí. Oh, 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 sí, sí. Oh, sí, sí. Oh, sí, sí, sí. Oh, sí, sí, sí. Oh, sí, sí, sí. Oh, sí, sí. Oh, 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 sí. cruz te pegó por 45 minutos y lo peor que te dijeron que fue por amor. Espera, espera, espera. Ahorita que lo ves, solamente es la pose. Por dentro no es tan malo. Él de niño, ¿sabes? Siempre esperaba el 24, me lloraba los regalos. Él no entendía por qué los gritos, por qué tantos regaños. No le pegaron 45, fueron 13 y los más culeros que lo tiraron. Lo tiraron por el barranco al oír su exhibición. Esta es una batalla, digamos de nuevo, de exhibición. El único problema es que tu barrio no te respalda. Yo creo que tienes problemas de articulación. De articulación, en serio, que no le pegas nada bien. Vas a meterte con la base y con este bendito si es el sí. Yo voy a enseñarte, hijo de perra, cómo se le pega a alguien, aunque se pare perdero, no le salga pa' el reggae. No le salga pa' el reggae porque el reggae le causó admiración. Véanlo. La Santa Grifa tenía razón. Esta es la definición de rasta a lo pelón. Rasta a lo pelón. Véanlo más, mira esa cara. Neta, en el barrio se para, dice todo mundo me ampara. No es como de rasta a lo pelón, más bien que creo que su generación se está pudriendo por escuchar al pinche mara. Esta es la última banda, con esto me despido. En la Biblia dice que si te robas un buey o una oveja, pagarás cinco veces el buey, cuatro veces la oveja. Observa este concepto. Ahora pueden ver cómo para mí siento robo de tiempo esta puta falta de respeto. Round 3. Yeah, vámonos con el round 3 y la contestación de Bastard Crumbs. Yeah, yeah, yeah. No, esta sí a cappella. Esta sí va a cappella, me la pela, y esto dice así. Bueno, pues ya con este round me despido. Chicón, a toda la banda que vino. Yeah, ¿dónde está la Bastard Crumbs? Yeah. Y esto dice. Eres bueno para el rap, pero malo para rapear. Eres bueno en las batallas, pero no para ganar. No les de con gozo y buitres, puto, eres la carroña, bolsa de pospesiliente con complejo de matona. Echaste ganas a tus rounds, pero me besaste el chozo. Rapper traumadito, pobrecito, ya miraste al monstruo. Solo con madriar tu ego te desfiguré el rostro. En un evento de agratis te salió muy caro el costo. Pero el penejo quería parar de culo al cromo, ¿no? Rapeando feo y sin un demo no se puede, bro. Echale huevos, perro necio, no avergüenza a su grupo. Su rap es madrao oídos empezando por los suyos. Respetate, hijo de puta, esta mierda es tu educación. Soy un maldito drogadito y mira, ya me di un pasón. Pero de verga pa' que entienda que esta mierda no es un juego. Sáquese a chingar a su madre que no se ganó el respeto. Tu nerviosismo es visible, ¿no? En serio. Se puede ver, se puede oler. Con ganas de tirar la toalla, llorar por dentro y echarte a correr. Soy la carrilla en carne viva y tú la ternura del mes. El maldito marranito hizo añicos a la res. Sentido como un maricón. No se deje engañar por su mente. Brazos de gordo matón con la mirada de niño inocente. Tu policía se subió y tu autoestima ahora está decadente. Es el puto resultado de ser un rapper renuente. Si se trata de mis rimas, tengo muchas, soy magnate. Si se trata de tus rimas, gritas, quieres cacahuate. Si se trata de tu flow, repugnante y perezoso. Y si se trata de desmadre, se nota que eres gracioso. Y eso dice... Porque ¿qué es lo que pasa? Invitan a otro a echar frip. Mientras ese ya tiene las cosas escritas y ahora requiere así. Tirando la buena mierda, miren, muchachos, el greplot. Pero cuando ves al greer, muchachos, se cagó. Pobrecito carnal. Y tú dices que no. Este ya viene tirando el freestyle que viene, cabrón. Y en fin, ya te tiro aquí en la cabeza. Este ya viene tirando la buena rima. Ya, panesa. Ye, ye, ye. Y eso dice... Oye, verbaltera, ¿por qué te altera este ritmo cerdo? Si quieres expresarte y liberarte, estoy de acuerdo. Pero hay un punto en absoluto que yo no concuerdo. ¿Por qué tiene que ser en el rap? ¿Qué culpa tenemos? Puedes... Trabajar en un oxo. No te hacen antidoping. Y el salario está jugoso. A comparación de toda la mierda que has ganado con tu music. En la mierda soy maestro. Si quieres, te enseño a escupir. Yeah, ronchilito. Yeah, eso fue todo por parte de...